El Ayuntamiento de Ixtapaluca, en coordinación con la Universidad Digital del Estado de México, realizaron un curso de computación básica para servidores públicos, con la finalidad de renovar y actualizar sus conocimientos para lograr una atención más eficiente a la ciudadanía. Gracias al apoyo de la licenciada Marisela Serrano, que busca profesionalizar a todo su personal, nos brindó la confianza para darles aquí un curso de computación donde se les enseña a los servidores públicos Word, Excel, PowerPoint, Publisher, algo de manejo de correo electrónico, que les va a mejorar sustancialmente sus funciones como servidores. Estamos aprendiendo a utilizar diferentes documentos en la computación y la verdad sí nos sirven para desempeñar nuestro cargo. Fueron 80 los servidores públicos de las áreas administrativas, quienes señalaron que es muy importante que el Ayuntamiento se preocupe por actualizar y desarrollar cursos de computación para los servidores públicos, ya que de esa manera las habilidades adquiridas serán empleadas en la labor que realizan y agilicen sus trabajos en beneficio de la ciudadanía. Creo que es muy bueno y el maestro explica muy bien y nos tiene mucha paciencia. Creo que ahorita ya es necesario saber ese tipo de cosas, en cualquier trabajo necesita lo básico. Para nosotros es satisfactorio tener este tipo de cursos, puesto a que pertenecemos al área administrativa, como bien lo mencionaba, y nos sirve de mucho puesto que hacemos trámites administrativos, contestaciones y todo ese tipo de documentación. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.